Nesle Mousse, los de la hierba, Sismo Records Yeah, siempre al mando, más flow en el beat Muñoz Lados peligrosos, este es el barrio Soy yo, el mismo guerrero representando a donde voy La mirada para arriba siempre atento, porque yo soy Un estilo de vida de rap, acostumbrado sin miedo real La calle me conoce, el barrio me vio crecer El más fuerte sobrevive, ha pasado tantos años pisando con mi calibre Ha pasado tantos años pisando con mi calibre Tú, qué lado, qué marca te identifica, la zona sigue fuerte prendida con dinamita Tal vez llegó la hora, enciende la locomotora Nesle Mousse está en la casa, perdón por tanta demora Yo no canto de drogas carnal porque no las uso Y sigo acostumbrado porque entre locos me junto Soy de la fe 10.4, la clica maldita Un saludo pa' todos mis homies, allá en la pinta No vengas a contarnos cosas que ya me las sé También por este lado hay poder ¿Para qué tanta saliva? Dime loco, ¿para qué? Mejor vamos a la calle y ahí miramos quién es quién Y es que todo tiene un precio Pero la vida me enseñó Que va primero mi respeto Y con un par de puños representando por donde voy Represento por donde voy Soy yo El mismo guerrero representando a donde voy La mirada para arriba siempre atento Porque yo soy Un estilo de vida de rap Acostumbrado sin miedo real La calle me conoce El barrio me dio crecer El más fuerte sobrevive Ha pasado tantos años pensando con mi calibre Ha pasado tantos años pensando con mi calibre Van de bajada porque yo voy de subida Es mi pasado, presente y futuro el que me motiva Soy la definición de lo que usted no pudo ser Y a los que traicionaron mi mano que yo estreché Pero con esa misma mano va a dar lona Siga tirando de que tira, clica y que detona Todos tenemos un pasado que a veces traiciona A veces más oscuro sus cuentos no me impresionan Sé lo que se siente perder un comillo en el terreno Y de aferrarse a la hora del mero refuego Por eso rezo en la cruz y en ella me encomiendo Gente traiciona y te vende por un gramo de hielo Soy yo El mismo guerrero representando a donde voy La mirada para arriba siempre atento Porque yo soy Un estilo de vida de rap Acostumbrado sin miedo real La calle me conoce El barrio me vio crecer El más fuerte sobrevive Ha pasado tantos años pisando con mi calibre Ha pasado tantos años pisando con mi calibre